audiovedabes.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto I, Capítulo V, Texto XIX Traducción y significado por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Mi querido Vyasa, aún a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores frutivos, etc. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies de loto del Señor no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. Significado Un devoto del Señor automáticamente pierde interés en el encanto de la existencia material debido a que él es Rasa Graha o alguien que ha probado la dulzura de los pies de loto del Señor Krishna Existe sin duda muchos casos en que los devotos del Señor han caído a causa de una mala asociación tal como los trabajadores frutivos que están siempre propensos a degradarse pero, aunque el devoto caiga nunca ha de ser considerado igual que un caído carmi El carmi sufre el resultado de sus propias reacciones frutivas mientras que el devoto es reformado por medio de un castigo que el propio Señor dirige Los sufrimientos de un huérfano y los sufrimientos del querido hijo de un rey no son exactamente iguales El huérfano es verdaderamente pobre porque no tiene a nadie que cuide de él pero el querido hijo de un hombre rico aunque parezca estar en el mismo nivel que el huérfano se halla siempre bajo la vigilancia de su apto padre Un devoto del Señor debido a la asociación equivocada a veces imita a los trabajadores frutivos Los trabajadores frutivos quieren enseñorearse del mundo material y de la misma manera un devoto neófito piensa tontamente en acumular algún poder material a cambio del servicio devocional A veces el propio Señor pone en dificultades a esos devotos necios como un favor especial Puede que él les quite todas las cosas materiales Mediante una acción tal el confundido devoto es abandonado por todos los amigos y familiares y en consecuencia recobra de nuevo su buen juicio por la misericordia del Señor y es encaminado correctamente en la ejecución de su servicio devocional En el Bhagavad Gita se dice también que esos devotos caídos reciben la oportunidad de nacer en una familia de brámanos altamente capacitados o en una familia de ricos mercaderes Un devoto que está en una posición de esta índole no es tan afortunado como aquel que es castigado por el Señor y puesto en una posición de aparente desamparo El devoto que queda desamparado por la voluntad del Señor es más afortunado que aquellos que nacen en buenas familias Los devotos caídos que nacen en una buena familia puede que olviden los pies del loto del Señor pues son un poco afortunados Pero el devoto que es puesto en una condición desoladora es más afortunado porque regresa rápidamente a los pies del loto del Señor creyendo estar completamente desvalido El servicio devocional puro es tan delicioso en sentido espiritual que de manera automática el devoto pierde interés en el disfrute material Ese es el signo de la perfección en el servicio devocional progresivo Un devoto puro recuerda continuamente los pies del loto del Señor Sri Krishna y no lo olvida a él ni por un momento ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los tres mundos Gracias por ver el video